Yo paro allá en Sabela, que mi niño ya no es Yo paro el caballito porque a perros yo lo quiero Pero de esa madre le va a pasar un punto de esa bella Yo lo quiero, caballito, caballito, caballito Porque a perros yo lo quiero Por eso de esa madre le va a pasar un punto de esa bella Ahora en Sabela, que mi niño ya no es Comprento, caballito, caballito, caballito Porque a perros yo lo quiero Pero de esa madre le va a pasar un punto de esa bella Vamos a marazarame por qué te aclaras En el sexto, caballito, caballito, caballito ¡Gracias!